La Cámara está de festejo, estamos de cumpleaños, la Cámara cumple 100 años y eso nos pone muy contentos a todos. La verdad que es un privilegio transitar este momento de la Cámara como dirigente y estamos felices por eso. Tenemos previsto para el día sábado una serie de eventos. En la mañana vamos a descubrir un monolito en la Plaza San Martín es un monolito muy significativo que dice muchas cosas. El artista que se ha ocupado de eso ha puesto mucho énfasis y estamos con mucha expectativa cuando saque la manta que nos cuente de qué se trata. En la noche hay una cena, una cena para festejar el aniversario de la Cámara de Comercio. La verdad que una ciudad de 200.000 habitantes como es San Rafael y que tiene 117 años de edad, San Rafael, tener una Cámara que tiene 100 años habla como mínimo que ha tenido mucho que ver en el desarrollo de esta ciudad. Así que vamos a tratar de poner en valor el día sábado eso y vamos a tratar de contarles a nuestros empresarios, los empresarios de San Rafael, también de qué se trata una Cámara de Comercio, cuál es el valor de un hombre empresario, de un hombre que su profesión es la empresarialidad. Estamos preocupados de la Cámara de Comercio desde hace mucho tiempo por el sector primario. El sector primario es un sector de San Rafael muy importante que se ha desacoplado un poco de la realidad. La Cámara está muy mal de hace más de 40 años y nos estamos ocupando de ese tema. Hemos convocado para el mismo sábado en la tarde a la Mesa de Enlaces. La Mesa de Enlaces está conformada por cuatro entidades gremiales y empresarias que son Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro y CRA, que es Confederación Rural Argentina. También sumamos a CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y también sumamos al Gobierno Provincial y Municipal, más todas las Cámaras Territoriales.